Yo tengo un paralelito de al ladito No estaba yo en ese momento No estaba yo en ese momento Precuro olvidarte Precuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajaruelito Precuro vas a dejar En aquellos lugares donde nos quisimos Me traigo el amor Sin ganas ni fuerzas por ver si soy yo Y llega la noche y el nuevo conjunto que te necesito Y llega la noche y el nuevo conjunto que te necesito Procuro olvidarte, pasando en tu vida mil cosas distintas. Procuro olvidarte, mi sangre contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que había. Lo olvidaría, lo olvidaría, porque estuvieras tú, porque estuvieras tú conmigo. Lo olvidaría, por no sentirme así, por no vivir así, lo olvidaría. Procuro olvidarte, mi sangre contando las hojas caídas.